¿Qué es el señor Ricardo Salas Ponce? Se menciona que el cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones de la calle Ponce de León y Buenavista, de la colonia Ponce de León, y que la causa del fallecimiento fue por heridas de proyectil de arma de fuego, fueron asegurados en el lugar de los hechos 20 castillos percutidos, calibre .23. Y aquí se menciona que al parecer la víctima era perseguida por personas a bordo de vehículo tipo vagoneta color negro, los cuales vestían tipo operativo de color oscuro, el rostro cubierto con pasamontañas, y portaban armas largas. Gracias. 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 Gracias.